Muy buenas tardes, compañeras. Buenas tardes, queridas familias de nuestra Nicaragua. Bendita esta Nicaragua de todos, esta Nicaragua siempre libre y sobre todo llena de fe y esperanza. Esta Nicaragua donde nos ilumina el sol que no declina, como decía Darío. Aquí nos ilumina el sol que no declina. Y le damos gracias a Dios por ese sol interior, fecundo, maravilloso que tenemos los nicaragüenses. Y por ese sol, ese sol que representa victorias, bendiciones, rutas de prosperidad para todo el pueblo nicaragüense. Aquí nos ilumina el sol que no declina. Y así es como vamos adelante, con fe y esperanza, en bendición, trabajo para emprender, aprender, prosperar. Y de la mano de Dios nuestro Señor, muchas victorias. victorias del pueblo humilde y sencillo, victorias del pueblo que lucha para salir de la pobreza, victorias del pueblo nicaragüense, valiente, digno, siempre, siempre, soberano, libre. victorias, 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 porque aquí nos ilumina el sol que no declina. Y bueno, aquí estamos, agradecidos a Dios por la vida, por la esperanza, por todo lo que crece de bueno dentro de nosotros. En este sol, bajo este sol, que nos ilumina y que no declina, todo lo que crece de bueno. Toda esa alegría que tenemos, toda la identificación y promoción de nuestros talentos, todo el amor que vamos fortaleciendo todos los días, cada día, para restaurar el alma nicaragüense que solo quiere trabajar, prosperar, es decir, alcanzar el bienestar y crear cada día de la mano de Dios todas las victorias, todas las victorias que merecemos. Este pueblo nicaragüense donde, con el legado de Darío, de Sandino, vamos adelante. Y con toda la fe y la esperanza del mundo, afirmamos y afianzamos que aquí nos ilumina el sol que no declina. Y compañeros, compañeras, nos felicitamos y agradecemos a Dios también por las reuniones importantes reuniones internacionales que estamos y vamos a estar sosteniendo en nuestro país en estos días. En primer lugar, la reunión de coordinadores nacionales y consejos políticos del ALBA-TCP, que va hacia los 15 años de fundación y de trabajo complementario entre los pueblos de la patria delante, gobiernos y pueblos. Vamos a recibir a los cancilleres, ministros de San Vicente, Las Granadinas, Bolivia, Grenada, recibirlos con mucho amor, con ese corazón lleno de sol, ese sol que no declina, y de cariño del pueblo nicaragüense. Granada, Venezuela, el querido compañero Jorge Arriaza y el querido compañero vicecanciller Alexander Yáñez, de El Salvador, el compañero Carlos Castaneda, de Antigua y Barbuda, la delegación con el secretario permanente de Relaciones Exteriores de Cuba, el querido hermano Abelardo Moreno, viceministro de Relaciones Exteriores, el compañero Bruno se encuentra acompañando al compañero presidente hermano camarada Miguel Díaz-Canel. Tenemos también representación de Haití, de San Cristóbal y Neves, de la Man Comunidad de Dominica, de Surinam, querido compañero Dersi Buterse, presidente de Surinam, siempre saludándolo con cariño. Y, por supuesto, desde Antigua está por aquí el compañero David Chocenguanca, ayer hizo una presentación magistral en el Auditorio Ruiz Allesta de la Universidad Nacional Autónoma de León y esta tarde estará haciendo otra aquí en Managua. Hay una delegación de cada uno de estos jefes de delegación, cada uno de ellos está acompañado por hermanos que traen también la agenda de trabajo que se va a impulsar aquí en Managua, en esta reunión de los coordinadores nacionales y consejos políticos. Viene la directora y presidenta también de Telesur, compañera Patricia Villegas, el viceministro para el Caribe Raúl Licausi, desde Venezuela, y el compañero viceministro para la cooperación internacional y presidente del Banco del Alba, Ramón Gordils. Y, bueno, tenemos una cantidad de compañeros, son más de 30 compañeros, que estarán, estaremos reuniéndonos en Managua. Estará nuestro canciller, por supuesto, hermano Denis Moncada, el ministro para el Caribe y vicecanciller, compañero Walter Jenske, el ministro, compañero Siddhartha Marín, la viceministra Arlette Marín, el viceministro Iván Lara, todos ellos atendiendo esta importante reunión del ALBA, donde hay una agenda completa para ver los análisis, los temas políticos, también ver los temas socioeconómicos, todos los programas y proyectos de complementariedad que estamos, hemos estado y estaremos desarrollando desde nuestra Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América y el Tratado de Comercio de los Pueblos. Entonces, contentos y orgullosos de recibir a nuestros compañeros, se va a hablar de toda la agenda del año próximo, del ALBA-TCP, del Banco del ALBA, de los intercambios a través del Sucre, del Petro, y no solo estamos contentos de recibirlos, sino comprometidos con el desarrollo de la complementariedad, el desarrollo también de acuerdos importantes para desde los organismos internacionales tener posiciones como ALBA, posiciones que representen la dignidad de nuestros pueblos y el compromiso permanente de los pueblos que integran los gobiernos y pueblos que integramos el ALBA con la paz en nuestra región, la paz y el desarrollo con justicia en nuestra región y todo lo que podamos contribuir para la paz y el entendimiento en el mundo. Y luego también el viernes 9 sesiona aquí la mesa técnica, esto es otro tema trinacional sobre el Golfo de Fonseca, mañana vamos a estar dando más detalles sobre esta importante reunión que reúne en Managua a representantes de los gobiernos del Salvador, Honduras, nuestro país, que vamos a hablar del Plan Maestro de Proyectos de Inversión y Desarrollo Económico Trinacional para el Golfo de Fonseca, participando también el Banco Centroamericano de Integración y la firma IDOM que ha hecho el estudio del Plan Maestro. Compañero, compañera, hoy tuvimos un temblor, un temblor que se sintió en Managua, Nagarote, municipios costeros de Chinandega, aún en la misma Chinandega, en Carazo levemente, Chinotepe y Diriamba, hubo evacuación de las instituciones públicas y privadas conforme todos los protocolos, los planes de evacuación, igual en las escuelas e institutos. Ocho enlaces de instituciones se reportaron al CODE Nacional, gracias a Dios no hay daño de ningún tipo. Compañero Chemaya desde Chinandega nos reportó al instante, le dije yo, es un temblor grande, se sintió muy fuerte, medianamente fuerte, me dijo de inmediato, 4.9, 36 kilómetros al suroeste del tránsito y 37 kilómetros de profundidad. Nos mantenemos en vigilancia preventiva. 82 años de la creación del Departamento de Madrid, este 11 de noviembre. La cantidad de eventos que han preparado los gobiernos locales, ferias, orden cultural que será entregada a personalidades de la cultura, la del Departamento de Festivales, Carnaval de Somoto, Cabalgata Popular, Tertulia y Corrida de Toros. Vamos a estar acompañando la alegría, que agradecemos a Dios, de los habitantes del Departamento de Madrid y vamos a estar cubriendo desde los medios todas estas actividades tan importantes para la familia de Madrid. Hay una Feria de la Purísima, qué bonito, vamos avanzando hacia la Purísima, ya estamos listos para una gran feria en honor a nuestra Madre María en la Avenida de Bolívar a Chávez, que vamos a poner linda en honor a María, nuestra Madre, nuestra Reina. Así es que trabajando para eso también. Y el Departamento de Matadalpa en especial conmemoración de nuestro Comandante Carlos. Diana, rally, visitas, actos, festivales, ferias, con fe y esperanza, porque aquí nos ilumina un sol que no declina. ¿Cuánta razón tenía Darío? Tenemos, además del sismo que se dio esta mañana, tenemos dos en las zonas costeras, el mayor por Tola de 3.5 a las 12.50 de la tarde de ayer. Estamos, como decíamos, vigilantes permanentemente. Programa Bismar Martínez avanzando. En Managua tenemos 13.074 familias que se han registrado y han ingresado al sistema ya 5.361 personas con todos los requisitos cumplidos. Estamos verificando todos los casos y en el mes de febrero, Dios mediante, febrero, saludando a Sandino General de Hombres y Mujeres Libres. Estaremos entregando los lotes para avanzar en este programa. Además, está el programa, recordemos, de la vivienda solidaria. Ayer se entregó aquí en Managua, vivienda solidaria. Tenía aquí la nota, pero no sé dónde está ahorita. Aquí la tenía, con la presencia y participación del embajador Jaime, del embajador Asindi, aquí en Managua. Y voy a buscar, discúlpenme, pero hay una cantidad. Vivienda solidaria, distrito 5, barrio 22 de enero. Estuvo la alcaldesa, el embajador Jaime, la embajadora Asindi y se entregó a la compañera Melba Rodríguez, su casita. Vamos a trabajar para complementar el programa Bismar Martínez con esta casita que estamos seguros van a ser del agrado de las familias que podrán, mediante una cuota, mediante el pago de una cuota manejable, según sus ingresos, adquirir su vivienda, que también será digna y segura dentro del programa Bismar Martínez, que va adelante, gracias a Dios, porque aquí nos ilumina un sol que no declina y porque estamos llenos de fe y de esperanza. Cuatro parques reinaugurados esta semana serán entregados en el barrio Ariel Darce, esto es en Managua, el 9 de noviembre, el sábado 10, Heroín Martínez de Esquipulas, comarca Esquipulas, el domingo 11, Parque Manuel Fernández, en el barrio del mismo nombre, y el Parque Vía Don Bosco, en el barrio Don Bosco. Todos estos apadrinados por instituciones de nuestro Estado, han sido remozados, han sido puestos bonitos para el disfrute sano de las familias nicaragüenses. Y luego la compañera Anasha Campbell, desarrollando una importante agenda en la Cumbre Mundial de Ministros de Turismo de la Organización Mundial de Turismo. Nos han mandado notas y fotografías de todo el trabajo que Conchicel, nuestra infatigable embajadora ante el Reino Unido, se desarrolla para promover más turismo a nuestra Nicaragua. A esta Nicaragua de cristianismo, socialismo, hermandad, solidaridad, y a esta Nicaragua segura, que ha recuperado sus índices de seguridad. Una Nicaragua que además tiene patrimonios naturales y patrimonios culturales que han sido presentados, exhibidos, mostrados como orgullos de nuestra América. El Ministerio de la Economía Familiar acompaña a la Unión de Cooperativas Agropecuarias Bernardino Díaz Ochoa en Tuma, La Dalia, con financiamiento para generar empleo a más de 300 familias productoras, más de 1.5 millones entregados, de manera que puedan agregar valor a su café y aprender mejores técnicas para el tostado, el molivo y el empaque de su producto. Encuentro productivo con 200 familias comunitarias en las minas para el manejo de la cosecha y la conservación de semillas. Esto es manejo agronómico de cultivo de granos básicos. Y en Buaco, más de 100 pequeños negocios de 8 departamentos intercambian experiencias sobre comercialización, capacitación tecnológica y mejoría de sus negocios. Centro Nacional Ministerio de Salud para Personas Ciegas y de Baja Visión, Carlos Fonseca Amador, está realizando capacitaciones hoy en el Hospital Aldo Chavarría. Para intercambiar experiencias entre personas con discapacidad visual y su familia. Caminata Carnaval de Salud, noviembre victorioso. Esto es previniendo enfermedades como el dengue chikungunya. El dengue bajó, gracias a Dios, bajó el nivel de incidencia del dengue. Esto es en Nandasmo. Rehabilitamos también el puesto de salud de Santa Cruz, Estelí. Y se inauguran mejoras en el centro de salud de Morrito, Río San Juan. Todos los centros educativos, gracias a Dios, bendito Dios, abiertos. Tanto los públicos como los privados y subvencionados con una asistencia del 87%. Luego estamos entregando centros educativos mejorados, iniciando las obras. Disculpenme, en Nueva Guinea, Casa de Tablas, la Comunidad Estrella Número 2, Comunidad Linda Vista, Comunidad Colonia Rubén Darío y Comunidad El Guayabo. Hay cuatro centros escolares que se empiezan a mejorar el día de hoy. Y tenemos también taller departamental para el cuidado de la salud con 150 directores y docentes de Managua. Afianzamos estrategias para estimular lectura, el mejor aprendizaje posible de lectura en estudiantes con discapacidad. Tercer Congreso Nacional de Educación Técnica en el campo, desarrollándose hoy, 7 de noviembre, desde el INATEC, entre hermanos protagonistas de las escuelas de campo. Esto ha sido enviado a los medios de comunicación, destacando cómo, de la mano de Dios, vamos unidos en victorias, trabajando por el bien común y trabajando para mejorar la vida de todas las familias nicaragüenses, luchando para salir de la pobreza con tanta entrega. Cómo trabajamos los nicaragüenses. Somos laboriosos, somos diligentes y nos entregamos a nuestro trabajo para crear la mejoría en nuestras vidas que necesitamos, que queremos las familias nicaragüenses. Luego tenemos, desde el Deportivo, Movimiento Alexis Arguello, Copa de Velocidad en Granada, el domingo 18 a partir de las 9 de la mañana, con jóvenes de clubes y federaciones deportivas que participan, se han dispuesto desde ayer en conferencia de prensa para ir adelante, en coordinación con la Federación Nicaragüense de Autos, Biotecnología, Manejo de Información, Marena, en conjunto con ONU para el Medio Ambiente, trabajando con la especialista María Lourdes Torres, que llegó desde Ecuador, en temas de bioseguridad y biología molecular en planta. Es un taller que concluye el día de mañana. Luego, Caminata Ambiental con jóvenes en Comunidad Guaspanona, Marena, en el río. Esto es en Bonanza. Y establecimiento y manejo de orquídeas en Hotel, Restaurante, El Campesino, en la capacitación en San José de Bocay. Congreso Forestal en Celaya Central, Congreso y Conversatorio Forestal, también para no quemar, no más quemas en nuestro bosque. Y lanzamiento nacional en León, el día de mañana, en la Plaza Juan José Quesada, de la campaña Madroño y Nuestra Madre María, y las Purísimas en Alegría Familiar. Comunidad Tempisque, del municipio del Sauce, departamento de León, estamos estrenando energía eléctrica. De la mano de Dios, con su gracia y para su gloria, 230 hermanos y hermanas, 50 hogares, 2.670.000 de inversión, nos informa el compañero Salvador Mancel. Y en el mes de noviembre estaremos restituyendo, inaugurando, mejor dicho, el servicio de energía eléctrica a comunidades rurales y barrios de todos los municipios de nuestro país. Son 2.000 hogares, con un costo de 70.741.113 Córdoba, 9.267 personas, protagonistas, no estoy segura que sean personas, vamos a pedirle, así son 9.000, son más de 9.000 personas porque son 2.000 viviendas. Así es como vamos adelante. El trabajo glorificado, porque es un trabajo que llega a las familias más humildes en todo el país. Energía eléctrica para que podamos avanzar y prosperar, vivir bien, vivir mejor. Y hermanos y hermanas, no nos cansamos de decir, aquí nos ilumina un sol que no declina, el sol de la fe, el sol de la esperanza, el sol del buen corazón, del bien común, de la paz restaurada. Y todos los días invocamos a Dios para que esa paz llegue a todos los corazones, de manera que vayamos adelante con nuestras creencias sagradas, nuestra fe en Dios, nuestros valores cristianos de familia, de comunidad, que vayamos adelante construyendo el porvenir, fortaleciendo la paz. El Salmo 29 dice, Tributada Jehová, oh hijos de los poderosos, dada Jehová la gloria y el poder, dada Jehová la gloria, que le vemos a su nombre, adorad a Jehová en la hermosura de la santidad, voz de Jehová sobre las aguas, truena el Dios de gloria, Jehová sobre las muchas aguas, voz de Jehová con potencia, con gloria, voz de Jehová que quebranta los cedros, Jehová quebrantó los cedros del Líbano, los hizo saltar como becerro, al Líbano y al Sirión como hijo de búfalo, voz de Jehová que derrama llamas de fuego, voz de Jehová que hace temblar el desierto, que hace temblar el desierto de Cádiz, voz de Jehová que desgaja las encinas y desnuda los bosques, en su templo todo proclama su gloria, Jehová preside en el diluvio y se sienta Jehová como rey para siempre, dará poder Jehová a su pueblo, Jehová bendecirá a su pueblo con paz, voy a repetir, dará poder Jehová a su pueblo, da poder Jehová a su pueblo y Jehová bendice a su pueblo con paz, como agradecemos a Dios nuestro Señor por la paz, por ese poder que desplegamos los nicaragüenses, el poder de crear armonía, de unirnos como familia, de trabajar por una cultura de paz y reconciliación, como política de Estado, que se establezca en todo el país a partir de que lo discute y aprueba la Asamblea Nacional, apruebe la Asamblea Nacional, de manera que todos nos convirtamos de la mano de Dios, todos nos convirtamos en constructores de paz. Jehová nos bendice con paz y nos da poder para edificar esa paz todos los días y para ir adelante, siempre adelante, con fe y esperanza. Aquí nos ilumina un sol que no declina, ese sol de nuestros buenos corazones, de nuestra gran esperanza, nuestra buena esperanza, nuestra fe y nuestro aliento, nuestro ánimo, nuestro optimismo, nuestra certeza de que el pueblo nicaragüense es invencible, de que el pueblo nicaragüense, porque Dios así lo quiere, porque es su voluntad, ha recuperado la paz y la seguirá fortaleciendo todos los días. Ese es el poder del pueblo. El poder para edificar paz todos los días, el poder para encontrarnos, reconciliarnos y trabajar juntos, porque eso es lo que merece nuestra patria, Nicaragua, patria de todos, patria donde nuestro poder está dirigido a fortalecer el bien de todos. Gracias compañeros, gracias compañeras y bueno, otra vez bienvenidos a todos nuestros hermanos del ALBA TCP y el primer vuelo de conviasa de Caracas a Managua, que estará llegando precisamente con los hermanos y hermanas de las delegaciones del ALBA TCP, que sesionarán el día de mañana, que luego nos acompañarán en el hermoso acto de conmemoración y compromiso del aniversario del tránsito a otro plano de vida de nuestro fundador, Nicaragua entera le dice presente desde esta patria que todos queremos fortalecer en dignidad, que todos queremos fortalecer en luz, que todos queremos fortalecer en luz, vida y verdad, porque aquí nos ilumina palabras de Darío, aquí nos ilumina el sol que no declina. Gracias compañeros, compañeras y el amor de nuestro presidente, el comandante Daniel, para toda la familia, para todos los hogares nicaragüenses, en el compromiso de seguir promoviendo el bienestar de todos. Que vayamos adelante, que sigamos adelante con la bendición de Dios, luchando exitosamente contra la pobreza. Gracias compañeros.